Una pregunta, Natacha. ¿Tú conoces a Jan Miminaya? Claro, amiga mía. ¿Qué tú crees si conectamos con ella? Vámonos con ella. Jan, me adelanta. Muchas gracias. ¿Qué tal, Félix? Esta noche les cuento que el cantautor colombiano Andrés Cepeda está acá en República Dominicana y sostuvo un encuentro con sus fanáticos dominicanos. Acá veamos los detalles. El afamado artista, quien está promocionando su décimo trabajo discográfico, Mil Ciudades, salió al escenario con el tema Lo Mejor que Hay en Mi Vida. Estoy encantado de poder volver a pisar esta tierra presentando nueva música y recibiendo ese cariño y esa buena onda a la que ya nos tienen acostumbrados. El espectáculo contó con la participación de Pavel Núñez como invitado especial. Y celebraron la trigésimo primera tertulia del Café Literario con la participación en como invitado de honor del escritor dominicano y premio nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez 2016 José Rafael Lantigua. La Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana celebró su séptimo aniversario con la entrega de los premios del tercer curso Botellas Literarias 2016. Con la iniciativa se busca construir una cultura de reciclaje a través de la lectura. El acto fue encabezado por la vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández. Durante un encuentro se dieron a conocer los detalles de la visita del maestro John Strawberry al país. Nosotros queremos fomentar y hacer que cada uno de nuestros actores que perteneciente a la asociación crezcan se actualicen con los conocimientos de la actuación John. La verdad que su taller es requerido internacionalmente. Esta iniciativa que contará con la participación de esta fama de estrella cinematográfica tendrá lugar el 8 de junio. Estas son las informaciones de esta noche. Me despido y vuelvo contigo, Félix. Yagmi, muchas gracias por estar con nosotros.